Sin censura, periodismo libre e independiente y de mayor credibilidad. Entonces, queridos compañeros, estamos, creo, hoy día acá todos con nuestra presencia. Estamos queriendo decir que el APRA no está muerto, como lo dicen muchos de nuestros contrincantes políticos. El APRA está vivo. Y eso se puede ver hoy día con la presencia de ustedes. El APRA no está muerto. El APRA está activo, el APRA está fuerte y, sobre todo, el APRA está unido, compañeros. ¡A más Calumnia! 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 Entonces, compañeros, lo que estamos proponiendo acá, ¿qué es? Es lo siguiente. Trabajar unidos, con ganas, con juventud. Sobre todo con juventud, como ya lo dije hace un momento, porque somos el futuro del país. Queridos jóvenes, yo los invito a participar en política. ¿Por qué? Porque política es un sentimiento, es una pasión, es amor a tu país, a tu tierra. Y, sobre todo, política es una religión. ¿Por qué? Si no hay católico, si no hay cristiano, todos creemos en Dios, todos queremos que nuestro país progrese. Todos queremos el beneficio de nuestro país, más no el beneficio individual. Yo creo que todos lo podemos, unidos de la mano. Y, sobre todo, queridos compañeros, tenemos que estar presentes, participando. ¿Por qué? Porque no podemos dejar que ya personas que ya pasaron, que ya tuvieron su turno, tuvieron su oportunidad, sigan tomando decisiones por nosotros. ¿Por qué? Si nosotros somos la juventud. Nosotros tenemos que tomar las riendas de este país, sobre todo, queridos compañeros. Entonces, como ya vinieron a decir los compañeros dirigentes, estamos acá para renovar nuestro compromiso con el APRA, con el Partido Aprista peruano, con el partido que tiene años, 91 años. Entonces, queremos trabajar con ustedes. Estamos proponiendo al Ministerio de la Juventud, como el compañero Alan García lo dijo. ¿Por qué? Porque no queremos que se cometa más abusos con los jóvenes. Y, sobre todo, creo yo que debemos de empaparnos más de política, porque ustedes saben, los contrincantes solamente te atacan, te atacan, te atacan. Y, a veces, uno, cuando es joven y no lee sobre política, te hacen creer. Entonces, no dejemos que nos hagan creer. Nosotros tenemos que, cuando nos hagan alguna calumnia, tenemos que responder, el APRA hizo esto por ustedes, el APRA hizo tal obra, el APRA hizo tal obra. El APRA hizo 152 mil obras a nivel nacional en su último gobierno. Desde 2006 a 2011. Y, sobre todo, en nuestra región juanica, el APRA, desde 2006 al 2011, hizo 1.972 obras en beneficio, ya sea en drenaje, ya sea en todo lo que es carretera, en electrificación, sobre todo en muchos pueblos rurales, que no han tenido electrificación. Y yo estoy segura que si nosotros vamos a hacer campaña y nos ponemos la camiseta, desde ahora, desde ahora, porque esta campaña que se viene es dura, tenemos muchos contrincantes, pero estoy segura que con el apoyo de todos ustedes y con la Unión, el próximo presidente del Perú será el compañero Alan García y la próxima victoria del 2016 será del Partido Prisa. Muchas gracias. ¡Alan presidente! 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 ¡ es primero retomar y replantear nuestra disciplina y nuestro pacto de fraternidad dentro del partido. Es tan difícil ahora convocar eventos, nosotros mismos del partido, porque tenemos los primeros adversarios dentro de casa, y es triste y es lamentable. Como lo dijo la compañera de organización, la compañera Pilar, nosotros, el comando de acción actual, está liderado por jóvenes, y la verdad es que es un poco difícil cuando los hermanos mayores nos ven que queremos tomar la iniciativa, piensan que tenemos cosas detrás, intereses particulares, pero como acá han escuchado las compañeras que me han antecedido la palabra, el compromiso es con nuestro pueblo de Huánuco. Nosotros como huanuqueños le agradecemos al compañero John de una manera muy especial, porque es un compañero huanuqueño igual que nosotros, joven y huanuqueño. que también quiere hacer algo por nuestra región. Estamos hartos de estar representados por congresistas, presidentes regionales, alcaldes que no han tenido vida en esta región. Nadie puede querer ni amar lo que no conoce y lo que no siente como uno. Entonces, compañeros, yo creo que nuestra tarea principal es reorganizar, reenamorarnos de nuestro partido, comprometiéndonos a luchar por nuestro partido y por nuestra región. Y segundo, compañeros, es luchar porque nuestros representantes en las elecciones internas, porque somos un partido, el único a nivel nacional, que da muestras de democracia y abre sus puertas al pueblo para elegir a sus delegados, a sus representantes, a su presidente, a su candidato a presidencia, y también lo haremos para elegir a nuestros candidatos al Congreso. Pero todos tenemos que ser conscientes que tenemos que elegir a uno que sea de Huánuco, que tenga la capacidad moral, la capacidad de vida, la capacidad intelectual, compañeros. No podemos ser más fanáticos y engañarnos a nosotros mismos pensando que de repente todos queremos ser, pero todos tenemos que ser conscientes de qué podemos dar y cuánto podemos dar. No todos tenemos los mismos talentos, no todos podemos realizar las mismas acciones, pero yo creo que sí, compañeros, todos podemos difundir desde donde estemos nuestras obras del segundo gobierno. Y sobre todo, compañeros, plantear las propuestas que ahora tenemos. Si bien es cierto, hemos tenido un exitoso segundo gobierno, pero tenemos un exitoso nuevo plan de gobierno para un tercer gobierno y hasta para un cuarto gobierno, compañeros. Y de eso debemos sacar pecho. Que nos insulten, respondamos un insulto con una propuesta, compañeros. Porque ellos no tienen propuestas, por eso nos ofenden. Porque ellos no han hecho nada, por eso nos calumnian. Y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos del partido del que provenimos. De un partido con historia, de un partido que ha derramado sangre, que ha privado libertad de esa gente. Nosotros no vamos a defraudar a nuestro país simplemente porque no somos una tienda electoral. Somos un partido histórico. Y la historia del Perú está escrita con líneas y sangre de nuestros queridos compañeros que ya están en la historia de nuestro Perú. Entonces, compañeros, yo quiero culminar de nuevo y ser reiterativa. Les agradezco de manera muy, muy, de verdad, muy especial a los compañeros. Quisiéramos que estos eventos se realizaran cada vez más porque creo que necesitamos que los jóvenes se enamoren, no del APRA, que se enamoren de políticas que van a llevar al progreso a nuestro país. Que no se dejen llevar por estos políticos, entre paréntesis, entre comillas, perdón, que dicen ser no tradicionales. Claro, por eso estamos como estamos. Toledo entró, no era tradicionalista y fue un corrupto. No hizo mucho. ¿Qué ha hecho un mala? Inclusión solo incluida a su señora en sus agendas. Nada más. Entonces, compañeros, tenemos que... Sí, somos tradicionalistas. Somos conservadores. Sí, porque hacemos las cosas y nos basamos en una ideología. Nos basamos en una historia. Y esa historia no la podemos traicionar porque en esa historia... Sin censura, periodismo libre e independiente y de mayor credibilidad.